Christian Nodal revela que este año se compromete con Belinda y el otro año se casan. El amor cada vez crece más entre estos dos cantantes, ya que han hecho revelaciones, principalmente Christian Nodal, de lo que pasará y sigue entre ellos dos. Y es que el famoso cantante Christian Nodal y la cantante y actriz Belinda disfrutan de una intensa relación que ha causado muchas reacciones. Ambos están muy enamorados y las pruebas de amor entre ellos no faltan, entre ellas tatuajes que se hicieron con los cuales manifestaron la profundidad y autenticidad de sus sentimientos. Y es que el cantante Christian Nodal está muy enamorado de la actriz y cantante Belinda, así lo expresó abiertamente en una entrevista con Adela Misha por una videollamada en la cual afirmó que quiere que su noviazgo con Belinda llegue muy lejos. Y es que Christian Nodal dijo que está viviendo una etapa muy increíble con la cantante Belinda y que ya celebró un mes de noviazgo con ella. Además de hablar sobre el tatuaje que se hizo con los ojos de Belinda, los cuales aseguró que son los más bellos que ha visto, Christian Nodal impactó al afirmar que ya tiene planes de darle el anillo de compromiso a su gran amada. Yo creo que nos vamos a casar el otro año ya, aseguró. Y la periodista de la Misha cuestionó si ya había anillo, ante lo cual el cantante respondió, este año le doy el anillo y yo creo que para el próximo año ya nos casamos. En ese momento el cantante Nodal sonríe mirando hacia un lado donde se encontraba Belinda presente. Y es que la princesa del pop sorprendió al hacer una breve aparición en el video donde se dejó ver en ropa casual de dormir, sin maquillaje y con el cabello suelto. Dado que dicha entrevista, que se realizó por videollamada y fue transmitida por la noche, hay quienes creen que se confirmaron algunas sospechas de los fans, ya que se especula que los enamorados ya viven juntos. Y es que además el cantante Christian Nodal señaló cómo surgió la relación con Belinda y contó que en la entrega de los premios de la radio celebrados el año pasado fue cuando Belinda los sacó a bailar. Después se tomaron algunas fotos y conversaron un poco, a partir de ahí no se volvieron a hablar, hasta que coincidieron en el programa La Voz. Christian Nodal y Belinda se escribían por Instagram pero el cantante aseguró que solo eran temas relacionados al trabajo y cuando compartían momentos durante las grabaciones se sentía muy nervioso puesto que ninguna mujer le había gustado mucho. Nadie me había fascinado tanto, afirmó Christian Nodal. Al hablar sobre lo que le atrajo de Belinda, Christian aseguró que además de la belleza le gustó su forma de tratar a las demás personas. Así que próximamente podríamos estar ante una espectacular boda. ¿O tú qué opinas? Nos gustaría saber tu opinión. Christian Nodal confesó el motivo por qué se tatuó los ojos de Belinda. La pareja conformada por Belinda y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar y sigue dando. Y es que ahora el cantante Christian Nodal que se hizo varios tatuajes en honor a su novia, la estrella del pop Belinda, lo cual ha causado revuelo en redes sociales, especialmente por el tatuaje que el exitoso compositor se hizo en el pecho, donde ahora muy cerca de su corazón lleva los ojos de su amada Belinda. Se trata de un dibujo muy realista y a gran tamaño, en el cual resalta la mirada de la intérprete de amor a primera vista, por el nivel de detalle del artista que hizo el dibujo, lo cual ha generado toda clase de opiniones en redes sociales, pues hay quienes le aplaudieron por su demostración hacia Belinda. Otros consideran que ese gesto de amor fue bastante extremo y que muy pronto podría arrepentirse, o quizá en un futuro. Y es que el artista del regional mexicano habló sobre sus tatuajes y sus sentimientos por la cantante y actriz Belinda en una nueva entrevista con la periodista Adela Micha. Y es que el famoso cantante Christian Nodal confesó por qué decidió tatuarse los ojos de Belinda en el pecho y aseguró que los de su amada son los ojos más hermosos que ha visto en su vida. Además, el cantante compartió que su motivación de hacerse el tatuaje estuvo marcada por varios factores y es que al cantante Christian Nodal le gustan mucho los tatuajes. Además, el famoso cantante Christian Nodal reveló que tiene aproximadamente 40 tatuajes en todo el cuerpo que comenzó a hacerse cuando se convirtió en mayor de edad para así no necesitar la aprobación de sus padres. Yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18, declaró el intérprete de los besos que te di. Además, en el video que circula del momento en el que se está haciendo el tatuaje de los ojos de Belinda, la cantante aparece junto a él resurándole el pecho a Christian Nodal. Y es que Christian Nodal aseguró que le encantan los ojos de Belinda y al ser un gran fanático de los dibujos en tinta no dudó en llevarlos como un tatuaje en su piel ya que para él tiene un significado muy especial. Y es que además el cantante de 21 años aseguró que no se arrepiente de los tatuajes que se hizo para sellar su amor por Belinda, con quien recientemente celebró su aniversario de noviazgo en una romántica velada que incluyó detalles románticos además de lujosos regalos. A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo de hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz, afirmó Christian Nodal. La decisión del cantante sorprendió e incluso ha sido motivo de críticas, pues hay quienes creen que llevar los ojos de su pareja tatuados en la piel podría ser un motivo de grandes arrepentimientos más adelante. A lo que el cantante rompió el silencio al respecto y respondió contundentemente, nunca me voy a arrepentir de esto e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable, afirmó Christian Nodal al respecto. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante Christian Nodal se arrepienta de haberse tatuado los ojos de su amada? Déjanoslo saber en los comentarios.